hola bienvenidos al unboxing de frozen una aventura congelada en formato blu-ray y blu-ray 3d decidí grabarle un vídeo a esta edición ya que ahora que he estado comprando algunas películas y haciéndoles unboxing me di cuenta que tengo ediciones antiguas ediciones que con las que ya tengo muchos años a las cuales nunca les grabé vídeo así que pues estoy aprovechando y ahora le tocó el turno a frozen una aventura congelada entonces comencemos de una vez primero en portada tenemos frozen el nombre una aventura congelada a elsa aquí arriba con el castillo de fondo muy bonito en la parte de abajo a olav christophe la hermana de elsa anna me parece que se llama el logo de blu-ray 3d disney blu-ray y creo que es todo lo relevante el plástico este es el que le pongo a mis películas para protegerlas del polvo no es que esté nueva en la parte trasera tenemos el contenido que es el disco 3d y el disco blu-ray con lo que incluye cada uno de ellos una pequeña sinopsis de la película lo que se necesita para ver películas en 3d en este caso pues las gafas estas son gafas activas son las que tenían batería en mi caso yo utilizo un televisor el gi o led 3d y son gafas pasivas creo que no son tan buenas como estas que eran activas pero créanme que se ve bastante bien algunos logos que no nos interesan y creo que es todo lo relevante bueno ahora pasemos a la cajita en sí que de hecho la tengo de este lado vemos que es la misma portada no voy a ir absolutamente nada la parte trasera es igual así que veamos el contenido esta película originalmente la compré en cosco hace ya varios años vemos que no tienen nada ni una portada alterna ni nada por el estilo tenemos el disco blu-ray frozen una aventura congelada es el disco para la venta en méxico y también el disco 3d frozen de nuevo una aventura congelada y pues aquí como tengo tengo el boleto de cuando recién la vi en cines no sé exactamente en qué año fue dice 2013 acostumbro a guardar los boletos de las películas que veo dentro de la caja si es que la la tengo y aquí tengo el ticket de compra que ya no se ve pero lo rey me costó 242 pesos con un cupón de descuento de 63 pesos y pues en sí eso es todo para el unboxing realmente una película bonita sobre todo el formato 3d que les digo me encanta esta película en especial se ve muy bien resalta bastante y sin duda es de mis preferidas en mi colección 3d no tengo tantas películas creo que tengo unas 30 aproximadamente con el paso de los años cada que me topo con alguna por ahí en un tianguis o algo trato de adquirirla pues nueva sabemos que casi ya no salen o más bien ya no salen es rara la película que tiene una versión 3d y pues también las pantallas ya están descontinuadas por eso trato de cuidar lo más posible de la mía ya que pues si le llega a pasar algo va a estar medio complicado conseguir otra probablemente los proyectores son la opción hay varios proyectores con que reproducen 3d lo único malo es que necesitan gafas activas son algo caras y pues ya saben hay que estar recargando la batería y todo eso y en sí esto es todo para el unboxing una película que me imagino que todos han visto pues fue un éxito realmente no hay nada más que decir entonces gracias por haber visto este vídeo gracias por haber visto este unboxing y nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.